Bienvenidos al Jarrín del Gol, y bueno, se ha jugado a la fecha número 14 de la poderosísima Liga 1 Betson, y hay cambio de líder, sí, universitario, eres el líder de la Liga 1 Betson Torneo Apertura. Justamente vamos a comenzar con el partido entre la U y Sporro y el Callao, porque bueno, este partido tuvo algo de polémica en la semana por la localía, porque Bois hizo de local en el Monumental, ¿no? La U siendo visitante en su estadio, algo que generó bastante, bastante discordia, algo que generó bastante polémica, sobre todo en la vereda al frente del compadre, pero a pesar de todo esto, el partido se jugó administrativamente, era Bois local, el tema de la taquilla era importante, no fue quizá tanta gente como había ido en los últimos partidos, pero igual es un ingreso importante para el Bois, un equipo que vino a plantarse, bueno, digo, vino como si hubiera ido al Monumental de visitante, pero bueno, y la verdad que le funcionó eso hasta el minuto 35, ¿no? Tratar de enredar a la U, tratar por ahí de cerrarle los espacios, la U le costaba un poco armar, pero a partir del minuto 36 ya la U empezó a encontrar espacios, empezó a jugar como lo sabe hacer, y era una especie de reflejo de lo que iba a ser el segundo tiempo, no se van cero a cero, pero a partir del minuto 36 para adelante la U empezó a ser mucho más que por Bois el Callao, que poco a poco se le iba cayendo la estrategia, se van cero a cero al descanso, y en el segundo tiempo Alex Valera sería la figura del partido, con un triplete, primero a los 52, marcaría de cabeza el 1 a 0, luego al minuto 81 aparecería para meter un bombazo que colgó al arquero de Bois a billete y marcó el 2 a 0, y luego para cerrar el partido al 85 marcaría el tercero, victoria universitario de deportes que lo pone por ahora como líder transitorio, digo esto porque Alianza Lima tiene menos partidos, y esto al final se va a ver cuando se completan los partidos del equipo íntimo, entre los jugadores y el técnico, principalmente con Yoshimaru Tung, que justamente en esta mañana pues fue ajustado, si cabe el término, por los hinchas que se metieron al Estadio Nacional a exigir a los jugadores compromiso, justamente es algo que pide también Tiago Núñez, da una sensación de que el equipo no pone, de que el equipo le falta, no le falta poner en la cancha, y la verdad los resultados son los que están mandando en este caso para sacar esta conclusión, empató 1 a 1 con la Vallejo, comenzó perdiendo el equipo de Tiago Núñez, 1 a 0, luego lo empató, y bueno, al final quedó empatado este partido, y esto puede esa tola y catombe en tienda celeste, que bueno, con esta conferencia de prensa que ha dado Tiago Núñez por la mañana, ha ratificado que se queda en el cuadro celeste, y bueno, se viene un partido de Copa complicado, se viene un partido de Copa ante Destroñes de la Paz, que por más que sea boliviano, si vemos el último recuerdo de este rival, más o menos un par de años atrás, cuando se jugaba también la Copa Libertadores, vimos que a Cristal le costó, no pudo ganarle Destroñes acá en Lima, así que tampoco es que va a ser sencillo este equipo boliviano, así que bueno, por ahora se trata de conseguir algo de calma en el cuadro celeste, así que veremos cómo le va en la Copa Libertadores, y después el fin de semana ante UTC, un rival que ha perdido ante Municipal, y que seguramente va a buscar como sea recuperarse ante un cuadro celeste que la está pasando muy mal. Ahora vamos a revisar los resultados de la jornada, teniendo en cuenta pues que Alianza Lima descansó, y justamente fue eso lo que ha hecho que Universitario tome la punta de manera transitoria. Vamos a ver los resultados ahora. Primero comenzó Cristal empatando 1-1 con Vallejo el viernes. Grau el sábado le ganó 3-0 a Cusco FC, que era uno de los que estaba arriba, y que esto prácticamente ya dictamina que no peleará por el torneo de apertura. El resultado entre Bois y Universitario el 3-0, en ese partido polémico por la localía. Garcilaso 1, Huancayo 1, Melgar 5, Cantolao 0. Miren, se recupera Melgar. ¿Se acuerdan que les dije que Melgar poco a poco está carburando, que le empataron en el último partido cuando ganaba 3-1? Bueno, esta vez le ganó un Cantolao que si bien es cierto está último, pero de todas formas hay que ver que Melgar está recuperando poco a poco el nivel, así que hay que estar atentos. Binacional 4, Alias Atlético 2, ese partido le empezó perdiendo Binacional 2-0, y finalmente Binacional dio vuelta al marcador 4-2. Va a ser duro Binacional también en Juliaca. Yo creo que de los que están abajo va a ser el que más va a sumar por su condición de local municipal, que le ganó 2-0 a UTC este domingo. Y finalmente AET de Tarma cayó por 4-3 ante Cienciano, que lo ganaba cómodamente y que en los últimos minutos se complicó la vida, pero finalmente terminó sacando resultados. Y ahora vamos a ver la tabla de posiciones, y como lo decíamos al comienzo, hay cambio de líder. Universitarios primero con 28 puntos, pero 13 partidos jugados. Segundo Alianza con 27, pero con 11 partidos jugados. O sea, le falta completar dos partidos al cuadro íntimo y la U descansa la siguiente semana. Cusco FC tercero con 23, cuarto Manucci con 20, quinto Vallejo con 19, sexto Cristal con 18, séptimo Municipal con 18, octavo Grau con 16, noveno Garcilaso con 16. En el otro lado de la tabla, Cienciano puesto 10 con 16 puntos, puesto 11 para Suyana con 15, puesto 12 para ET con 15 unidades, puesto 13 para Huancayo con 15, puesto 14 para UTC con 14, puesto 15 para Comercio con 13, puesto 16 para Melgar con 11, pero atentos con Melgar que se está recuperando, puesto 17 para Binacional con 9, puesto 18 para Boys con 8 unidades, y último lugar, Cantolao con 3 puntos. Y para terminar este video vamos a repasar lo que va a ser la jornada 15, comienza el viernes 5, Cantolao ante Binacional, el mismo viernes Cusco ante Municipal, el sábado 3 partidos, Alianza Atlético de Suyana ante AT de Tarma, Huancayo ante Grau, Cienciano ante Garcilaso, y el domingo habrán también 3 partidos, UTC Cristal, Vallejo ante Boys, Alianza Lima ante Manucci, cuidado con Manucci, cuidado con Manucci, y el lunes a la 1 de la tarde Comercio ante Melgar, y con eso se acabará la fecha número 15 de la poderosísima Liga 1 Betson, va a descansar Universitario de Deportes, así que Alianza tendrá la oportunidad de recuperar la punta, si es que le gana Manucci, así que bueno, esperemos una fecha también con muchos goles, interesante, a ver si algunos se recuperan, algunos están mostrando recuperación, como Melgar, por ejemplo, que está ganando de local y con goleada, y también Binacional, ojo con Binacional, que de local se va a hacer muy fuerte, Teo ya lo demostró, y esperemos pues que sea una bonita fecha, así que estaremos al tanto de todo ello, y al final lo estaremos comentando con la tabla de posiciones aquí en el Jarrín del Gol.